Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a D-Mex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación les presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este jueves 2 de abril del 2020. En Cuauhtitlán y Iscali implementan Operagua y CAEM, programa de suministro con pipas. Gobierno de Cuacalco emprende campaña informativa de COVID-19 en Tianguis y Mercados. Reporta el Estado de México, 157 casos positivos a COVID-19. Nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gobierno de la Ciudad de México elaborará máscaras sanitarias para atender casos de COVID-19. Iniciamos D-Mex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con información. Entre febrero y mayo las altas temperaturas y la falta de lluvias provocarán bajos niveles en las fuentes de abastecimiento que suministran agua potable en el municipio de Cuautitlanizcali, principalmente en el sistema Kutzamala, causando baja presión en el municipio. Ante esta situación y para hacer frente a la contingencia por el COVID-19, Operagua y la Comisión de Agua del Estado de México implementan un operativo de abastecimiento para dotar de agua a las comunidades que así lo requieran. El programa temporal y gratuito de reparto de agua consiste en la dotación de este recurso por medio de 14 autotanques, 11 de Operagua y 3 del organismo estatal, con el objetivo de realizar alrededor de 180 viajes de pipas semanales a las colonias que tengan baja presión a fin de llegar aproximadamente al 80% de las colonias del municipio de Cuautitlanizcali. Cabe destacar que el agua suministrada por autotanque contiene la cantidad de cloro necesaria para desactivar cualquier tipo de virus. La solicitud de pipas se debe realizar a los teléfonos 5864, 0433, 0434 y 0435 y mediante las redes sociales del organismo arroba Operagua 2019, tanto en Twitter como en Facebook, indicando el nombre del solicitante, dirección exacta y número de teléfono. Cabe destacar que en los últimos meses se han presentado sobrecargas eléctricas en los equipos de bombeo, en los pozos obligando a suspender durante varias horas la extracción de agua, lo que ha causado la disminución en los niveles de los tanques de almacenamiento. Operagua hace un llamado a la población a hacer un uso responsable del agua durante esta temporada de estiaje. En más información, para reforzar las acciones encaminadas a evitar la propagación del COVID-19, el gobierno municipal de Coacalco, que preside el alcalde de Arguneslava, emprendió una campaña informativa en tianguis y mercados municipales. La Dirección de Desarrollo Económico informó que a fin de llegar a más ciudadanía y considerando que en esos puntos se concentra gran cantidad de gente, desde la semana pasada se visitaron 24 mercados municipales y 37 tianguis. Se puntualizó que el objetivo es que tanto los visitantes a esos lugares como los mismos comerciantes conozcan las medidas de prevención que se deben adoptar ante esta emergencia sanitaria. En esos puntos de gran afluencia y en lugares por donde se transita más gente, se distribuyeron cerca de 10 mil volantes informativos y 5 mil decálogos. Se detalló que en esta labor participaron personal de abasto y comercio, gobierno y normatividad, a las que conjuntan esfuerzos para mantener informados al sector comercial. En otros temas, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que hasta la mañana de este jueves se tenían registrados 157 casos de COVID-19 en la entidad, es decir, 8 más que ayer. Los nuevos infectados son 4 hombres y 4 mujeres que comenzaron a presentar síntomas la semana pasada. Solo una de ellas tenía antecedentes de viaje a los Estados Unidos. El resto se contagiaron por contacto con un caso positivo. La Secretaría de Salud del Estado detalló que existen 227 personas sospechosas que serán confirmados o desechados una vez que se conozcan los resultados de las pruebas practicadas. También se informó que se han descartado 480 casos. A diferencia también de otras entidades donde el personal médico que atiende a los enfermos de COVID-19 se han infectado en el Estado de México, aún no se han registrado ningún caso, tanto de médicos o enfermeros contagiados por el virus, ni en el sector público ni en el privado. La información queda a conocer hoy la Secretaría de Salud del Estado de México. En más información, elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlanepantla detuvieron a 7 personas por su probable responsabilidad en el delito de robo en acciones realizadas en las últimas horas. Policías municipales aseguraron a María Josefina N., de 49 años de edad, Víctor Francisco N., de 18, José Juan N., de 19 y dos menores de edad, esto por robar cable de una bodega ubicada en Avenida Presidente Juárez en la colonia San Jerónimo Tepetlacalco. En Avenida Alfaro del Mas, unidad habitacional El Tenayo, policías del municipio aprendieron a Jair N., de 23 años por el robo de una motocicleta tipo Rider. En la colonia también Dr. Jorge Jiménez Cantú. Los elementos municipales aseguraron por robo de autopartes a Juan N., de 39 años de edad, quien sufrió un desmayo al ser sorprendido en la comisión de este delito, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja en calidad de detenido. Al verificar su estatus en la Unidad de Análisis e Inteligencia de Plataforma México, se detectó que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de portación de arma de fuego. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, Escupeco y Cuif es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en la educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías. Aprovecha nuestros nuevos costos, inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. Escupeco y Cuif, somos fundadores del Grupo Educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cuauhtitlán, Iscali, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, continúan trabajando de manera regular para salvaguardar a los iscalenses en esta emergencia sanitaria. La cooperación de la ciudadanía es clave para protegernos y cuidarnos los unos a los otros. Para cualquier emergencia, comunícate al 5871-1111 o al 911. Cuauhtitlán, Iscali, gobierno que hace historia. Durante la contingencia del coronavirus, estamos reforzando las medidas necesarias para asegurar la calidad de nuestros productos, la salud de tu familia y la de nuestros colaboradores. Es por eso que, vecinos, incorpora a su menú los paquetes de comida para llevar. Tres tiempos, sopa, pasta, guiso y agua a tan solo 50 pesos por persona o un 25% de descuento en toda nuestra carta. También la llevamos a tu domicilio, 5526-002069. Vecinos, el arte hecho comida. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMEX tenemos un espacio para ti, los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros, ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMEX, la TV de hoy. Continuamos con más en TVMEX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. La mañana de este jueves, durante su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó de nuevo la postura de sus adversarios, incluido la prensa amarillista, quien dice, quieren contar muertos y estamos viviendo una temporada sin duda de esos pilotes. Explicó que el país está viviendo su propio proceso en esta crisis sanitaria, a diferencia de otras naciones que están pasando también por la emergencia de salud y se están tomando las medidas necesarias para la atención a los infectados graves, porque advirtió que empieza la etapa crítica de contagios. Añadió que las medidas adaptadas incluyen contar con lo necesario en unidades hospitalarias para atender a los enfermos. El presidente de la República está el fin de semana justamente en el Estado de México. Vamos a salir adelante. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Y el gobierno de la Ciudad de México anunció los proyectos que llevará a cabo con instituciones públicas y privadas ante la emergencia sanitaria por COVID-19, entre ellos el de la elaboración de máscaras sanitarias y ventiladores pulmonares para atender a pacientes con coronavirus. En conferencia virtual esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Ciudad de México se mantiene como la entidad más afectada del país por la crisis de coronavirus COVID-19, con 296 casos confirmados y 8 defunciones. Por su parte, Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, detalló que por ahora se están usando las pruebas clásicas, no las rápidas, afirmando que las otras pueden ser muy rápidas, pero no confiables, porque pueden dar un falso negativo, pero así se confirmó esta mañana la Ciudad de México va a elaborar tanto máscaras sanitarias como ventiladores pulmonares. Estamos llegando al final de este espacio de noticias, la invitación para que comente, comparta reacción en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram y en Facebook me ubican como carlosgómezcamacho, el portal en internet de mex.tv, la invitación para que nos haga acompañando en el espacio de noticias en Radio Mex a las 4 de la tarde de lunes a viernes y la invitación para que siga en casa, es momento de quedarnos en casa. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!